Familia, el evento de Alito ya está aquí, así que hoy vamos a farmearlo. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Si me escuchan un poco raro es porque estoy enfermo. Para los que siempre me ven mis directos en Twitch, pues hoy no va a haber directo para poder descansar la voz. Vale, Alito esta vez no va a ser desbloqueable, recuérdenlo, tal vez el siguiente mes. Y nos trae dos nuevas cartillas. La verdad no son tan guau, pero como siempre les menciono, se farmea más por las gemitas que cualquier otra cosa. Lo que sí es que da dos prismáticas, muy bien. Digo, para tener nuestra colección de prismáticas. Vale, vámonos a lo que es el deck. Es el deck de Claudianos, con sonrisa del Hada, para que cada vez que robemos a un monstruo Hada, nos vaya aumentando tu vida. Aquí pueden hacerlo un poquito más barato si quieren. Quitar un poco de estos, digo, si es que no tienen tantas copias de estos güeyes, porque creo que todavía no las han reimpreso. Sí, efectivamente, Gaia Genesis es el único, pero bueno, es una caja que siempre recomiendo. Y bueno, lo pueden hacer más barato metiendo más copias de esto o más cartas que puedan aumentar puntos de vida. Esta es la mejor, porque con cada contador se va aumentando muchísimo. Y ya también pueden rellenar con un poco más de cartas, ya sea para aumentar puntos de vida o un poco más de cartas para aguantar. El objetivo es tener una carta que te permita no recibir daño, porque estos güeyes no pueden ser destruidos. Entonces, con que invoques a uno de estos güeyes, siempre se va a quedar ahí, pero sí vas a recibir el daño. Entonces, Ceradias nos puede buscar el santuario en el cielo, el cual hace que ningún monstruo hada pueda recibir daño. Entonces ya con eso es inmortales. Y también lo mismo con esto, mientras controlamos un monstruo no recibimos ningún daño. Entonces cualquiera de estas dos cartas que saquemos, también los Ceradias que son buscadores, son muy buenos. Y bueno, sí les recomiendo más que tengan varios monstruitos, ¿para qué? Para que puedas empezar bien, que puedas empezar con un monstruo, más una carta de estas de defensiva. Y listo. Como vas a aumentar puntos de vida un montón, vas a llegar a más de 10.000. Seguramente, incluso ya con esto, si sale al principio, a más de 30.000. Y ya con eso invocamos a nuestro pollo rostizado, para que absorba toda nuestra vida y ahora sí pueda farmear. Ojito, aquí no estoy poniendo flechas ante hechizo, porque según yo no tienen nada activable, más que anti efectos en el turno oponente. Pero pues nuestro efecto ya habrá sido activado. Como no es activado, pues no hay ningún problema, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, en teoría no necesitan las flechas, pero en caso de que vean que sí les usa algo, metan flechas ante hechizo. Y ya lo que pueden hacer es bajarle un monstruito, por ejemplo. Y bueno, esa es la explicación de este deck. Si no están viendo la repetición a un lado de los decks, es porque seguramente aún no me ha salido el personaje a nivel 40. Ya siempre me pasa que me salen puramente a nivel 30. Pero bueno, en todo caso que no vean la repetición, seguro se lo estaré dejando después, ya sea en un comentario o en la misma descripción del video. Vale, nos pasamos al segundo deck, otro clásico, el deck de aro brujas. Aquí la verdad es que no necesitan una habilidad, pero de preferencia tener aumento de vida alfa o cosas así. Algo que te pueda servir para tus puntos de vida, porque es la misma estrategia. Aumentar puntos de vida lo más posible con esta, acelerar lo más posible con esta. Para ir sacando monstruos, defenderte muy bien con esta cosa. Y así sucesivamente, hasta que sea el último turno, tengas tres monstruos. Los sacrifiques para el dragón al lado de Ra, le pongas daño de penetración y listo, atacas con eso. De nuevo, lo mismo que con el otro, no estoy poniendo flechas anti-hechizo. Si ven que les activa algo, pueden meter las flechitas. Pero según yo, todo lo activable es hasta la Battle Face. Por cierto, gracias a Marlon por seguirme en Twitch. Bienvenido. Y bueno, de una vez aprovecho de decir que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguno de esos videitos. Activen el botón de la campanita también. Vale, regresando a lo que es el farmeo. Bueno, según yo, todo lo que tiene activable es más bien en la Battle Face. Y lo demás, pues no nos preocupa. Entonces, como ya habremos activado todas nuestras cartas en la Main Face, pues no hay ningún problema. Vamos a atacar sin problema. Pero bueno, como dije, en todo caso, le pueden meter flechas anti-hechizo si es que sí les llega a activar algo. Vale. Y pues eso sería todo por este videito. Sé que fue un video rápido, pero bueno, no puedo hablar tanto tampoco. Si les sirvió y les gusta, dejen su buen like. Me apoyan muchísimo con eso. Y bueno, espero verlos pronto. Espero recuperarme pronto para seguir haciendo el contenido. Así me despido. Bye. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.